Música Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas. Sí, modelo criaturas con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros. Todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas. No modelas personas. Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Hay que tener mucho talento para las personas y yo creo que no tengo tanto. Me gustan tus monstruos. Tienen como una mirada melancólica. Como si les preocupase algo. Quiero que sepas que vamos a tratar este tema con toda la discreción del mundo. ¿Qué tema? Un día me descubrí a mí misma para en medio de la nada con la persona que más quería. Y todo estaba bien. Todo está bien. ¿Te ha pasado algo? Sé delicado, por favor. ¿Qué tema? Gracias por ver el video.